El Economista Televisión La producción de vino mexicano es cada vez mayor, gracias a que en el país existen viñedos de gran calidad. Las zonas de viticultura brindan la posibilidad de acercarse y disfrutar gratas experiencias. Muchos se van por vinos chilenos, vinos argentinos, vinos de otros países. Cuando el vino de aquí es muy rico, ¿no? Y el vino que manejamos nosotros, que es de Baja California, el 75% de ese vino de Baja California es el que se produce en el país. No sé, el otro 25% pues ya es del resto de la República. También empieza a crecer la industria de las cosechas, toda la parte de la viticultura. Entonces, no solamente en Senada empieza a ser vino, sino que también ya hay como regiones más del Bajío, como Aguascalientes, Querétaro, inclusive Guanajuato, como Dolores Hidalgo. Los productores de vinos son diversos, pero todos buscan ampliar el gusto por lo que se hace en cada región. Todos nuestros vinos son de Baja California, de Baja California en el Valle de Guadalupe. En este caso tenemos cinco etiquetas de edición limitada y una que es la producción normal, que es el vino de la casa, se llama Presente y Sutil. Estamos en Dolores Hidalgo, en la zona de Dolores, hacia San Luis de la Paz, en el kilómetro 11. Ahí estamos ubicados hasta el viñedo. Nosotros tenemos una línea de seis vinos comerciales en este momento, que son cinco tintos y un blanco. Se produce principalmente en Baja California. Hay varias regiones, tanto en San Antonio de las Minas como en San Vicente. Lo que estamos tratando de representar en la Contra es el vino mexicano como tal. Es un proyecto bien importante, no dejar fuera ningún productor y darlo a conocer a todo el público. La industria vinícola de México tiene oferta para cualquier presupuesto y gracias al auge y desarrollo de pequeñas bodegas en el país, es posible encontrar opciones para cualquier paladar. Con información e imágenes de Ana Karen Alvarado y Víctor Barbosa. Notimex. El Economista Televisión.